Contigo aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis juntadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puedo en un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Te conocí CC por Antarctica Films Argentina